Hola, bienvenidos a Íntimamente, yo soy Susy Hidalgo y siempre los estoy esperando con Penélope Lauret. Gracias por estar, hermano. Hola a todos. Hola a todo el mundo. Hello. Qué lindo estar con ustedes y poderles contestar todas las preguntas al WhatsApp que sale en sus pantallas. Espero que todos los consejos y todos los tips y todas las cosas que estamos haciendo por ustedes les sirvan maravillosamente. Ahí está el número. El número está más fácil e imposible de no acordarse. Así que envíen todas sus preguntas y nosotros se las contestamos. Jorgito, vamos por la primera. Y dice, hola Susy, quisiera saber cómo superó a mi ex si él todavía me sigue buscando. Hay tantas historias de los ex. ¿Tú alguna vez has estado con un ex cuando ya terminaste? No, no es que no he tenido. No, la verdad que no. Pero sí he tenido. Yo nunca, nunca. Nunca me ha tocado esa experiencia realmente. A mí tampoco, gracias a Dios, porque si ya es ex, ¿qué cosa hace la mente? Mira, que la mente es fantástica, que se olvida todo lo malo que pasó con la pareja y entonces dice uno. Bueno, yo que sí te puedo decir que cuando yo me separé, bueno, yo me casé una vez y me volví a casar, estuve como dos años así, muerte, miedo de encontrarme con una nueva pareja. Y la verdad que sí, en esa época estaba recontra bloqueada, no sabía de las terapias, nada. Pero igual estaba consciente de que mi siguiente pareja, cuando ya comencé a tener una segunda pareja, el pobrecito pues pagaba los platos rotos del anterior, ¿no? Porque yo en esa época era muy brava, muy enamorada, muy idosa. Pero parece que eras muy chica también. Creo que eras muy chica y no sabías nada de lo que sabes ahora. No, pues ya con el tiempo uno va aprendiendo cada día más. Y estudiando cada vez más. Pero fíjate que el cerebro es fantástico, porque el cerebro de verdad jamás se acuerda de la parte mala. Nunca se acuerda de todas las cagadas que te hicieron. Ay, entonces a mí me dicen en terapia, seguro a ti también. Ay, es que yo lo amo. Le digo, ¿qué cosa amas de este ser humano? Bueno, y me dice, ¿cuándo? Y se quedan así. Como idas. Claro, entonces la mente está yendo para arriba, buscando las imágenes, no se acuerdan cuándo. Y además que es como una idea equivocada. A veces piensan que todavía están enamorados, enamoradas, ¿no? Y eso no tiene nada que ver. Están confundidos. Yo siempre digo, antes de continuar o volver con alguien, háganse terapia, esténse un tiempo solitos. Conozcanse a sí mismos. Sepan que es lo que sí quieren y no vuelvan a lo que no quieren. Porque hay gente que ya está bien, el ex comienza a vacilar y sigue y te extraño y peguémonos un palo y un remember, como llaman. Con cualquiera de esas historias. Y a veces las mujeres, por no estar solas, van y caen y dicen ya, bueno, conocido, aunque era un buen palo y necesito un organismo. Y pasa mucho, o sea, lo que me ha tocado a mí con los pacientes, como que es más seguido con los que tienen hijos. O sea, cuando tienen hijos anteriormente y tienen una nueva pareja y de repente el ex le comienza a proponer cosas o pasan con el hijo y de repente andan con el uno y andan con el otro. Y andan con el otro. O con ninguno, ¿no? Como digo yo. Sí, pero hay bastante gente que vuelve. Porque el otro también ya tiene su pareja. La historia de la vida. No sé por menores, aunque sí sería buenito que nos escriban, aunque sea tres líneas de pasó esto y sucede esto. O sea, las circunstancias que están pasando. Exacto, no sabemos, pero si tu circunstancia es que fue un buen polvo, no lo uses. Usa a otra persona para tener ese polvo porque si no vas a ser la amante de tu ex. No, y energéticamente, como está confundida, agarra energías del anterior, energías del nuevo y ella se confunde cada día más. O sea, se va a llenar de energías que no son de ella y obviamente después va a tener otro tipo de problemas emocionales. Ok, ahí está. Escríbanos al WhatsApp. Próximo programa contestamos todas sus preguntas. Segunda pregunta. Hola, ¿algún consejo para la eyaculación precoz? Y este aquí, mira, alguna vez me dijo alguien cuando yo estaba en radio, ¿te acuerdas que yo tenía el club este, club norte, club oeste? Yo le decía, tengo clubs de eyaculadores precoces, que se considera ya una enfermedad hace por lo menos nueve años, ya se considera una enfermedad. Y eso es cuando una persona eyacula antes del minuto. Porque hay gente que llega a la consulta y la mujer me dice, este, este, y está hablando el marido, por si acaso, este es eyaculador precoz. Entonces, este hecho de ser tan despreciativa con la pareja y decirle este, en vez de decirle... Por eso es eyaculador precoz posiblemente, porque lo rechaza, ¿no? Entonces, lo peor de todo es que yo le pregunto, desde que penetra, bombea y acaba, ya le tomó la... Los minutos. Sí, exacto. Yo le digo, póngale temporizador a la vaina del celular. Póngale temporizador para ver si de verdad es eyaculador precoz. Y la mujer me dice, se demora solo cinco minutos. Y yo le digo, cinco minutos. Oiga, vaya usted, trépese en la cama, porque no tiene resistencia en el piso. En la cama, y usted haga de cuenta que está bombeando con alguien. Claro. Dele, póngale cinco minutos. O sea, ese de los cinco minutos no es eyaculador precoz. No, por supuesto que no. O sea, esa es ya desinformación. Piensa que dura cinco minutos, entonces ya. Ya, entonces dice la gente, tres minutos es eyaculador precoz. No, menos de un minuto, un minuto y medio es eyaculador precoz. Porque cuando el hombre penetra para acabar, el bombeo típicamente dura, no dura más allá de dos minutos, un minuto y medio, tres minutos máximo. Hay otros que son retardantes. Para eso, cómprese condones retardantes. Hay otros que lo saben hacer. Hay otros que lo saben, saben más que nada de hacer, lo saben controlar. La historia de saber controlar la eyaculación está aquí, no en el pene. Entonces, si vieron el programa antepasado, la verdad es que no me acuerdo porque lo volvemos. Pero ya lo hablamos también, si hacemos dos programas más o menos. Como hace dos programas, la eyaculación viene dependiendo del trato de la mujer hacia el hombre, dependiendo cómo lo asocia a la mujer. Y hay hombres que dejan de eyacular rápido cuando cambian de pareja, lo cual no estoy diciendo que hagan, por si acaso. No estoy diciendo que haga eso, que suceda hijo, que cambie pareja. Y hay que ver también el rol que cada uno está ahí representando en la pareja. Porque a veces los roles se cambian, ¿no? Sí, sí. Ya he tenido pacientes que, por ejemplo, el hombre, o sea, él tiene su trabajo y todo, pero se siente minimizado porque la mujer gana más o tiene más cosas en la casa. O es súper autoritaria. Sí, o es súper rígida, autoritaria. Entonces, lo caga, lo caga. Los caracteres autoritarios tienen que aprender a controlar las emociones, igual que los débiles. Los débiles son muy manipulables y típicamente está un débil con un manipulador. O sea, el manipulador y el manipulador y siempre se sienten menos, se sienten menos. Como dices, esa mierda no te funciona, no se te para. O sea, aquí les podemos contestar todas las preguntas, pero yo sí sugiero que de repente si le peguen una llamarita a Susy o a mí y entonces hacer una terapia que se haga, una simplemente. Ahí encuentran respuestas. Bastante. Oye, dice Jorge que nos vamos de corte, regresamos en un ratito, no se vayan. No, que está bien. Descubre nuestra app. Ahora, Max TV, directamente en tu móvil. Si quieres un acceso directo a toda la programación de Max TV, descarga ya la aplicación y disfruta de los programas que tenemos para ti. Max TV, del Ecuador para el mundo. Descubre nuestra app. Ahora, Max TV, directamente en tu móvil. Descarga tu aplicación de Max TV online y acompáñanos de lunes a viernes en Así Amaneció. Descarga app Max TV online. Yo soy Susy Hidalgo y desde hoy te espero los jueves a las 10 de la noche en Íntimamente. Sin censura, todo lo que quieras saber de sexualidad, relaciones y emociones aquí en Max TV online. Jueves a las 10 de la noche. Estamos de regreso, chicos. Vamos de una vez a la tercera pregunta porque están buenísimas hoy día. Gracias por escribirlas todas. Pregúntenos en el WhatsApp que nosotros se los contestamos. Vamos. Mi nombre es Ana Karina, tengo 37 años, tengo dos hermosos hijos, es habilidad económica, un apartamento en una buena zona de la ciudad y 15 años de matrimonio. Para todo el mundo tengo todo para ser feliz. Para todo el mundo tengo todo para ser feliz, solo un pequeño detalle. Mi esposo es homosexual. Ya, pues está jodida. ¿Cómo se compite con un hombre por el amor de otro hombre? No se compite. No, no se puede competir. Es absolutamente imposible, primero de competir, segundo de quedarse, aunque tengo hartas pacientes que ya saben que el marido es gay. O se ponen de acuerdo y cada quien tiene su pareja escondida, porque sí existe eso. Y hay unas que sí se ponen de acuerdo para tener cada uno su pareja sexual. Pero yo no lo recomendaría mucho, porque realmente uno va acumulando emociones de ira, enojo, tristeza, porque realmente uno quiere una pareja para tener sus relaciones sexuales íntimas y también para salir y para muchas cosas. Y a veces no se llega a tener una vida en pareja realmente. Es que eso no es estar viviendo en congruencia. Claro, y eres infeliz. No estás viviendo en congruencia, porque si tú crees que por eso te van a quitar el apartamento, los dos hijos, la vida y la estabilidad. Por algo lo mencionó. Por algo mencionó todo eso, porque sí tiene toda una maravilla. Sí, querida. Pero típicamente cuando una persona está casada con un hombre homosexual y se entera después de hijos o después de tres hijos, que hay hartos casos, uno decide vivir en paz. Y la paz no tiene ni siquiera departamento, ni renta, ni... De ley, hágase una terapia, porque usted está minimizando un hecho que para usted es primordial, se va a sentir infeliz, además que los celos de saber si está o no está con alguien y encima pues no puede competir con un hombre. Porque él tiene otros deseos, él tiene otros gustos, de los cuales no se puede competir, así de fácil. No se puede competir, así se compre uno de esos penes gigantes y se lo marre aquí y le dé para nada. Yo tengo pacientes que se han comprado esos arnés, que tienen pene para darle al marido y no, no sirve. Es como el caso de Bruce Jenner fue, ¿no? Que se cambió y la mujer decía que ella le aceptaba que se vistiera de mujer en las noches. O sea, ella le aceptó ciertas cosas, pero a la hora, a la hora, él decidió hacer su vida. A la hora, a la hora, él se cambió de sexo y se... Y también él debe ser un hombre infeliz, también. Fue mucho tiempo infeliz, aunque leí una noticia... Y en el caso del esposo de esta señora igual. Aunque leí una noticia que se había arrepentido de operarse y de cambiarse, que quería volver a hacer, le digo... Por eso háganse terapia, porque no se llegan a decidir realmente y a estar felices. Sabes que tuve un paciente hace... ni siquiera paciente. Cuando estaba en radio hace 500 años, un hombre me escribió diciéndome que se iba a París a hacerse cambio de sexo. Y que se iba a cortar el pene porque él era mujer. Le dije, tú deberías hacer terapia. Yo en esa época no sabía nada de bioenergética, no habíamos conocido a Santos todavía. Y le dije, hace terapia psicológica por lo menos un año. Claro. Hasta que, porque esto es una decisión de vida. Cortarte un pene... No, además que eso depende también que la operación salga todo bien. Porque con los miedos... Típica, exacto, con pánicos. Entonces le dije, hace la operación. No, me hizo caso, se fue a París. Y me escribe después, me llama por interno en la radio. Se quitó el pene. Se operó y me dijo, ya llegué, estoy feliz. Bueno, eso es lo importante. Y después de un año, que todavía yo seguía en la misma radio, me fue a buscar. Y me dijo, yo soy fulano de tal. Y me dijo, su, tenías tanta razón. Terminé la relación y ahora quiero ser hombre de verdad, ya no tengo pene. Le digo, no podemos hacer nada. Pero vino a decirle que yo tenía razón. Claro. Entonces, ¿sabe qué, Ana Karina? Sino que tomar decisiones en las cuales no. Ana Karina, pon solamente encima de tu vida, no de la vida física, sino de tu alma y espíritu, ¿con qué te sientes bien y en paz? Si no es con todo esto, no sirve. Nos vamos para la cuarta pregunta. Hola, Susy. Mi novio se dedica a la prostitución. De casualidad me enteré de esto. Y cuando lo enfrenté, lo único que supo decirme es que en ningún otro trabajo hago tanta plata como la que hago en esto. Le digo, eso me han dicho hartas prostitutas a mí. Cuando las he querido, inocentemente yo, con toda la buena voluntad del mundo, he querido ayudarlas a salir de esta vida de prostitución que yo decía, claro, como no soy capaz yo de pensar que yo pueda venderme, digo, oye, te conseguí un trabajo en una peluquería y me dice, estás loca. En una peluquería no gano nada comparado con lo que gano siendo prostituta. O sea, hay personas que prefieren ganar mucho dinero y tener una vida. Así es. Eso ya es decisión de cada quien, porque así como, perdón lo que voy a decir, así como las prostitutas tienen que igual, o prostitutos, tienen que tener una vida muy ajetreada, también en otras profesiones pasa lo mismo. Y cuando ganan mucho dinero, venden, como se dice vulgarmente, el alma al diablo. Exacto. Pero realmente la pregunta aquí siempre es, poniéndose la mano en su corazón, ¿soy feliz con lo que hago? Pero si acaso... Si no soy feliz, entonces cambio, trato de buscar otra cosa. Hermana, ¿tú crees que será posible que alguien en este planeta diga, conociendo una pelada que le gusta, como esta criatura que recién se entera, porque nunca se lo van a decir, oye, por si acaso, yo trabajo como prostituto, ¿tú quieres ser mi novia? ¿Quién en los cabales va a aceptar eso? Claro, claro que cuando ya la niña está recontraentucada, metida con amor hasta el útero, y está enamorada de este hombre, otra vez vuelve la pregunta que decía Penélope, ¿de verdad es eso lo que yo quiero? Porque típicamente esa vida no la dejan, porque sí es una plata fácil, son dos, tres horas diarias, solamente al principio, porque hasta que tenga ya una edad más avanzada, donde un palo pueda dar y pueda vender el palo. Ahora, como digo siempre, viva en la experiencia y con el pasar de los años, así como le pasó a tu paciente que al año te fue a decir, tengo la razón, bueno, algún momento se darán cuenta que realmente su vida es vacía, ¿no? Y que obviamente no tienen otras cosas. Yo he tenido dos pacientes en mi vida que se enamoraron de una prostituta, y yo le dije, yo no le digo qué hacer, porque yo soy coach, yo le digo cómo funciona el cerebro, la energía, la emoción. Pero usted tiene que decidir, típicamente la prostituta no deja, a no ser de que usted le dé un pocotón de plata, como, pero él no tenía pocotón de plata, y siguieron siendo prostitutas, y ellos se quedaron siendo los esposos de estas niñas prostitutas. Es una elección. Vamos a la última pregunta, y dice, Soy un joven de 25 años y portador del virus VIH. Hace unos meses ingresé a la clínica con un cuadro de bronquitis. En ese momento estaba acompañado de una persona que salía conmigo hacía cinco meses. Ante la solicitud del doctor, mi pareja salió del consultorio y el doctor me leyó los resultados. No supe cómo decirle todo esto y por eso me alejé. ¿Cree que fue lo peor o fui un cobarde? No, ni uno ni lo otro. Tiene que buscarlo y decirle, tengo VIH, quiero que te hagas exámenes a ver si no te contagié. Claro. Es lo menos que puedes hacer por esa persona. Exacto, o sea, y también el VIH hay que trabajar mucho, la parte emocional, porque tiene que ver con baja del sistema inmunológico. Yo tuve el caso, no sé si te conté, del caso de un paciente que tuvo VIH, y él descubrió que una de las cosas por la cual emocionalmente había tenido este sistema inmunológico muy bajo era porque él le habían dicho toda la vida que por culpa de él la mamá se murió al nacer él. Ah, imagínate. Entonces toda la familia le hacía acuerdo de eso y eso fue lo que originó la culpa de él. Y bueno, pues con el tiempo la tuvo, se hizo terapia unas tres veces, y tengo entendido que está muy bien viajando por el mundo. Claro, sube el sistema inmunológico y te quedas con el virus, pero no. Es decir que inclusive él dejó los medicamentos. Y se va el VIH, no se va el virus, pero sube el sistema inmunológico y ya las síntomas y eso, pues, ¿no? Entonces es como, y así también entendió que no por una gripe, porque yo se entiendo cuando tienes el sistema inmunológico y te da una gripe, la gente se asusta. Claro. Entonces, pero hay fórmulas para mantener el sistema inmunológico alto. Tiene que ser terapia. Yo te recomiendo de verdad, Penélope, porque ella es experta mucho más que yo en bioenergética. Es en serio. Aparte que maneja imanes, que yo no manejo. Ella también puede. Yo no manejo imanes, pero esta es la verdad más grande. Esta historia de no contarle a la otra persona solamente queda en tu inconsciente y en tu consciente. Entonces lo que hace es que nunca te sube el sistema inmune y no te curas. El secreto, el no decirle a alguien a alguien y sentirse culpable, eso te va a bajar más el sistema inmunológico. No, y te vas a morir. O sea, ya te estoy diciendo un diagnóstico, todos nos vamos a morir por si acaso, ¿no? Que te estoy diciendo ahorita, pero cuando te mueras te vas a morir de culpa, no por el VIH. Entonces, tiene que ir donde esa persona, ser honesto y no se trata ni siquiera de ser valiente, se trata de ser honesto, porque para eso a ti nadie te dijo y por eso tú te contagiaste. Y se ve que está bien autodesvalorizado, porque justamente no le quiere contar a sus personas más queridas. Y hay que vivir la experiencia, o sea, si la persona se queda o quiere estar contigo, hay decisión de esa persona. Oye, yo conozco, tengo altísima gente que conozco que está con pareja, están casados, han tenido hijos porque le quitan el gen, lo inmunizan al bebé y han tenido hijos con una pareja con VIH, pero está dormido el virus, están en un sistema nervioso alto y están con una vida contenta y están con honestidad. Así que te recomiendo, sé honesto y termina con esa historia de sentirte culpable. ¿Se nos acabó? Uy, de verdad, de verdad. Hasta la otra semana. Pero gracias por acompañarnos, gracias por siempre escribirnos a nuestro WhatsApp, a Penélope y a mí. Sí, gracias a lo que también me han escrito Instagram, me han escrito preguntándome sobre las terapias especiales de pareja, así que chéverísimo, que muchas gracias. Y yo feliz de estar contigo. Ay, hermana, nos vemos la otra semana. Sí, por supuesto. Ya aquí con nosotros, porque siempre nos vemos. Y ustedes, que les vaya súper esta semana. Hasta la próxima y no se olviden de ser muy amables el uno con el otro. Bye, bye. Chau.